Hola, te saluda y bendice desde Las Vegas, Nevada, tu amiga Olga Briskin. El Ministerio NAM y el Pastor Lino López te invitan a que asistas a nuestro gran concierto testimonio el domingo 7 de enero del 2018 a las 11 de la mañana. Escucha en vivo mi impactante testimonio y además deleítate escuchando hermosas alabanzas en mi violín adorador de Cristo. La Iglesia NAM está localizada en el 365 Bayer Boulevard en San Diego, California. Único concierto el domingo 7 de enero del 2018 a las 11 de la mañana. Si Cristo transformó mi vida, también quiere transformar tu vida. Para más información llámanos al teléfono 619-662-0777. Entrada gratis. Te esperamos. Gracias. Gracias por ver el video.